Bienvenido a la lección Recursos compartidos en sistemas Windows. Esta lección tiene como objetivo que seas capaz de explicar qué es en sistemas Windows un recurso compartido y crear, configurar y utilizar de forma adecuada estos recursos. Comenzaremos la lección definiendo qué es un recurso compartido. Continuaremos mostrando cómo se crean y utilizan estos recursos, para finalizar explicando cómo se realizan los procesos de autenticación y autorización cuando un usuario accede a un recurso compartido. Un recurso compartido permite acceder a una carpeta de un ordenador de forma remota desde otro ordenador. A partir de una carpeta, C dos puntos productos, por ejemplo, podemos crear un recurso compartido vinculado a la misma. El nombre del recurso, Recurso Productos en este ejemplo, no tiene por qué ser igual al de la carpeta y se prefija con el nombre del ordenador donde se crea, etc1 en este caso. Cuando desde otro ordenador, M1 por ejemplo, se accede al recurso compartido, este acceso es redirigido a la carpeta vinculada en el ordenador remoto EDC1. Veamos a continuación cómo se crean estos recursos. Este es EDC1, el ordenador donde vamos a ver cómo se crean los recursos compartidos. Es un sistema Windows Server 2008 Release 2. En otros sistemas, como Windows 7 por ejemplo, el procedimiento es muy similar. Para crear el recurso compartido, seleccionamos la carpeta que queremos compartir, C dos puntos barra productos por ejemplo. En sus propiedades, elegimos la ficha Compartir. El uso compartido avanzado es en realidad sencillo de emplear y ofrece todas las posibilidades, así que optamos por él. Activamos Compartir esta carpeta y damos un nombre al recurso compartido, que puede ser igual o distinto al de la carpeta. Aceptamos y eso es todo, ya hemos creado el recurso compartido. Utilizando la herramienta Administrador de almacenamiento y recursos compartidos, podemos consultar y gestionar los recursos compartidos de este ordenador. Por ejemplo, aquí se observa el recurso que acabamos de crear, junto con otros recursos predeterminados del sistema. Pasemos a ver ahora cómo se utilizan los recursos compartidos. Para ello, vamos a utilizar este otro ordenador denominado EM1. Es un sistema Windows 7. De nuevo, el procedimiento en otros sistemas Windows es muy similar. Utilizando el explorador de Windows, podemos especificar el nombre del ordenador del que queremos obtener la lista de recursos compartidos. Podemos introducir también directamente el nombre del recurso compartido, e incluso cualquier fichero o carpeta que resida dentro del recurso compartido. Y por último, también es posible asignar una letra de unidad a un recurso de red para que nos resulte más sencillo su acceso. Para ello, elegimos la letra de unidad e introducimos el nombre del recurso de red. Opcionalmente, podemos solicitar al sistema que realice la conexión por nosotros cuando volvamos a iniciar la sesión, asegurándonos así que el recurso está siempre disponible. Una vez finalizada la conexión, podemos observar cómo aparece una nueva unidad en nuestro equipo. Nos queda ya sólo un aspecto por tratar, la autenticación de usuarios y la autorización en el uso de los recursos compartidos. Cuando se accede a un recurso compartido, las credenciales del usuario se transmiten al ordenador remoto para que sea autenticado. El ordenador remoto debe decidir si las acepta, consultando si es necesario al dominio al que pertenece el usuario. Una vez autenticado el usuario, el ordenador remoto comprueba si está autorizado para realizar la acción que solicita. Tanto la lista de control de acceso del recurso como la de la carpeta o archivo remoto deben autorizarle. Veamos cómo actúan ambas listas en un ejemplo. En este ejemplo, la lista de control de acceso de la carpeta, a la izquierda, otorga al grupo Todos el permiso de modificar, mientras que la lista de control de acceso del recurso compartido, mostrada a la derecha, sólo le otorga el permiso de lectura. Dado que esta segunda lista es más restrictiva, al acceder a la carpeta a través del recurso compartido, los usuarios tan sólo podrán leer su contenido. Veamos a continuación cómo se asignan permisos en la lista del recurso compartido. Volvamos de nuevo al ordenador EDC1. La asignación de permisos se realiza en la misma ventana donde se crean los recursos compartidos. Al pulsar en el botón permisos, se nos muestra la lista de control de acceso del recurso compartido. Por defecto, los recursos compartidos se crean en modo de sólo lectura, para lo que se le asigna al grupo Todos el permiso leer. Una práctica recomendada, siempre que no sea necesario realizar distinción entre un acceso remoto y un acceso local, consiste en asignar al grupo Todos el permiso de control total. De esta forma, la autorización de acceso queda completamente en manos de los permisos de la carpeta y de su contenido. Con esto finalizamos esta lección, no sin antes resumir brevemente lo más destacado de la misma. Un recurso compartido permite acceder a una carpeta local del equipo de forma remota mediante la red. El usuario que intenta acceder debe ser autenticado por el ordenador donde está el recurso compartido. Si el usuario pertenece a un dominio, se pedirá al controlador de dominio de dicho dominio que autentique al usuario. Y por último, la autorización de acceso depende tanto de los permisos de la carpeta o archivo al que se accede, como de los permisos del recurso compartido. Gracias por ver el video.